No te desconectes, en breve, lo mejor del espectáculo con Curvi y Avicencio, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Búscanos en todas nuestras redes sociales, como Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti. No te desconectes, lo mejor del espectáculo con Curvi y Avicencio, solo por Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. No te desconectes, en breve, lo mejor del espectáculo con Curvi y Avicencio, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Grandes invitados, este miércoles a las 11 de la noche, en lo mejor del espectáculo con Curvi y Avicencio, solo por Miraflores TV Digital. Nos sigues en todas las redes sociales, nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Búscanos en todas nuestras redes sociales, como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti. No te desconectes, lo mejor del espectáculo con Curvi y Avicencio, solo por Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Grandes invitados, este miércoles a las 11 de la noche, en lo mejor del espectáculo, con Curvi y Avicencio, solo por Miraflores TV Digital. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Bienvenidos, bienvenidos, 11 de la noche y ya casi 7 minutos, 11 y 7. Estamos en lo mejor del espectáculo por Miraflores TV Digital. La semana pasada emitimos un resumen de las mejores entrevistas de lo que va en estos 6 meses que estoy acá en la plataforma Miraflores TV Digital. Y bueno, para mí fue un honor la audiencia que hubo en una noche tan complicada como las festividades del Día de la Canción Criolla y Halloween. Yo dije, uy, la gente va a estar en sus fiestas, en sus juergas. Pero tuvimos muchos seguidores disfrutando de las entrevistas que le hice a Susy Díaz, Daisy Araujo, Marita Jot, Néstor Villanueva, Florcita Polo, La Pánfila y los señores de Los Kipus. Esta noche tengo un programa variado, porque así es el espectáculo, es recontra variado, 11 y 9 de la noche y arrancamos el programa porque hoy tenemos a varios invitados. Manuel Sikcha. Ustedes dirán, ¿quién es Manuel Sikcha? ¿Será un cantante? ¿Será alguien de Yo Soy, de los cuatro finalistas? ¿De los cuatro, de algún programa de reality? No. Manuel Sikcha es el, ha sido actual regidor, es el actual regidor metropolitano por Acción Popular para el periodo 2019-2022. Él ha sido elegido en las últimas elecciones municipales. Él es regidor metropolitano de la comunidad LGTBIQ, que nos va a explicar todo el trabajo que va a realizar en estos cuatro años, que va a ser el periodo de trabajo en la Municipalidad de Lima, conjuntamente con el actual, con el electo alcalde, también Jorge Muñoz, todo el tema de los derechos LGTBIQ. Así que todo nuestro público tiene que estar bien atento, tanto el público que pertenece a la comunidad LGTBIQ como el público que no pertenece. Porque hay mucha gente que dice, ay, yo no soy gay, no soy trans, no soy lesbiana, pero yo tengo amigos y los respeto. Eso muchas lo dicen de la boca para afuera porque después no respetan nada y cuando uno da la vuelta están que rajan y que meten los cuchillos. De esos temas también vamos a hablar porque a veces a mí me incomoda cuando la gente dice, ay, yo amo a los gays, yo amo a los homosexuales, pero después no, ah, no, un hijo gay no tendría. Mi vecino es gay, ay, no, qué asco. Eso lo vamos a hablar también más adelante con Manuel Sigcha. Él ha sido elegido, ya saben, regidor metropolitano 2019-2022, regidor por la Municipalidad de Lima. Más adelante seguimos celebrando el día de la canción criolla con Elliot Nima y Pedro Crisanto. Elliot Nima es ex participante de los cuatro finalistas y Pedro Crisanto estuvo en Yo Soy Kids como Manuel Donaire y también estuvo en los cuatro finalistas. Son los dos, tienen dieciocho años y vamos a seguir celebrando el día de la canción criolla porque hace dos semanas, en el miércoles veinticuatro de octubre, Elliot Nima tuvo un pequeño accidente y no pudo venir al programa. Por eso se comprometió en venir el día de hoy, miércoles 7 de noviembre. Y para finalizar el programa tenemos a Jan La Diferencia desde Venezuela que nos viene a promocionar el concierto de este viernes 9, el Latin Fest, fiesta, concierto, todos venezolanos, con Víctor Muñoz, Oscarcito y Jan La Diferencia. Así que arrancamos el programa, ya saben, compartan el programa, compartan el programa y luego en el siguiente bloque vamos a dar los nombres de las cuatro ganadoras de los jeans de Brunella Jeans. Así que compartan el programa. Voy a presentar a mi primer invitado, entonces estamos con el actual regidor. Ah, nos vamos a un corte, ah, pero ya saben, nos vamos a un corte, pero síganos en nuestras redes sociales y sean partes de nosotros. Facebook Miraflores TV Digital, Twitter arroba Miraflores TV 82, Instagram Miraflores TV Digital y el WhatsApp de Miraflores TV Digital es 967-231-109. 967-231-109, nos vamos a un corte comercial y venimos con el actual regidor metropolitano que pertenece a la comunidad LGTBIQ, él es Manuel Ciccha, temporada 2019-2022. No son temporadas de Yo Soy, ni temporadas de Esto es Guerra, ni de Combate, son temporadas de trabajo en la Alcaldía de Lima. Ya regresamos. Y nos vamos a un corte comercial. No te desconectes, lo mejor del espectáculo con Kurt Villavicencio, solo por Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, amigos, eso es lo mejor del espectáculo aquí en Miraflores TV Digital. Compartan el programa porque tenemos un programón el día de hoy. Ya vienen Elliot Nima y Pedro Crisanto con música peruana y Jan La Diferencia desde Venezuela. Pero tengo que presentar a mi primer invitado, Manuel Sigcha. Él es regidor metropolitano para el periodo 2019-2022 por Acción Popular y es el primer regidor metropolitano de la comunidad LGTBIQ. Buenas noches y un aplauso para Manuel. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ok, Manuel, ¿podríamos decir, a veces, no sé si te molesta que yo diga, en vez de regidor, porque hay mucha gente que le parece muy largo, comunidad LGTBIQ. Nosotros lo sabemos, pero hay gente que es heterosexual, que no sabe muy bien qué es LGTBIQ. ¿Podríamos decir que eres el primer regidor metropolitano gay en nuestro país? Sí, sí, sí. Ok, pero eres el primer regidor metropolitano gay, pero que va a velar por los derechos de los gays. Es decir, porque hay muchos que pertenecen a la comunidad, pero que hacen un trabajo que no tiene nada que ver con la comunidad LGTBIQ. En realidad, el trabajo de un regidor metropolitano abarca una representación de toda la ciudad. Lo que sí destaque en mi campaña fue que yo venía desde un activismo LGBT y cuanto más conozco cuáles son las demandas de la comunidad LGBT para Lima Metropolitana. Entonces, en ese sentido, iba a aplicar, iba a generar. Las políticas programáticas para Lima Metropolitana sobre la comunidad LGBTI, tanto como otras comunidades. Tú estudiaste Derecho en la Universidad San Martín de Porres. ¿Y cómo es que tú entras al mundo de la política? Y siendo gay, y supongo que mucha gente habrá querido taparte la boca, ponerte trabas, e incluso perteneces a un partido político tradicional y conservador. Es decir, yo nunca me imaginé que en Acción Popular podría haber un activista LGTBIQ declarado. Es decir, confeso, porque uno tiene muchas veces, hay gente que tiene su opción sexual y no lo dice. Es decir, calladito nomás, ¿no? ¿Cómo fue ese ingreso? Mira, fue a propósito de la entrada de un discurso innovador, renovador, que fue el discurso que planteó Barnechea, ¿cierto? ¿Cierto? Incluso yo no era del partido de Acción Popular, pero un día a través de la televisión veo, escucho que Barnechea habla de estado de bienestar, habla de cómo el país puede emular, puede simular, ser otro de los estados de desarrollo, ¿no? En los cuales se reconoce a la población de la diversidad sexual y de género y no se cae el mundo, ¿cierto? Claro. Entonces, ese discurso me llamó la atención, luego las juventudes del partido me invitan a que yo forme parte a través de colocar cuáles son las demandas que tiene la población LGBT, les acerco a través de una ponencia, les explico qué es lo que las poblaciones LGBT queremos, ¿no? Que en realidad es unión civil, un matrimonio igualitario, una ley contra los crímenes de odio, que queremos una ley de identidad de género, que de hecho existe. O sea, una persona trans puede variar su nombre, su nombre legal por un nombre social. Y explicarle al público, porque nuestro público es diverso, ¿no? Entonces, en cuanto a la persona trans, puede ser un hombre, hay hombre trans y mujer trans. Exacto. El hombre trans, por ejemplo, mi pregunta es, el hombre trans es aquel, yo soy gay, y yo decido de repente más adelante hacerme la operación. Entonces, ¿me operan? ¿Sigo siendo trans después de operado o ya eso tiene otro término? En realidad lo trans no pasa por una operación, o sea, pasa porque una persona no condice su género con las características sexuales biológicas con las que ha nacido. Entonces, como no hay una relación, entonces transita, y esa transición puede darse en términos de una operación sexual o no. O sea, digamos, el género está, decimos, no, el género está aquí, no está aquí. Exacto. Entonces, por eso es que lo trans engloba a lo transexual, que ya implica una intervención quirúrgica, es decir, una cirugía de resignación genital, también implica travesti, que es nada más cambiar tu expresión de género, es decir, por ejemplo, si tú vinieras con una expresión de género femenina en este momento, podrías identificarte como travesti, y transgénero, que solo tiene que ver con el género, asignado el género con el cual uno se construye su propia identidad, no sin pasar por una intervención quirúrgica. Entonces, esas tres identidades se engloban como lo trans. Yo puedo ser travesti, pero voy a seguir siendo en mi DNI como Curdu Martín Villavicencio Ríos, y mi género masculino. Sí, exacto. Ok. Ahora, se habla mucho del tema de la regularización del trabajo sexual, y fue algo que yo lo vi en tu Facebook, tú participaste, te vi en una foto. Nosotros... Frente a placer de justicia. Sí, lamentablemente en nuestro país, es decir, todavía es muy poco el porcentaje de chicas trans que ejercen oficios diferentes, que no tengan que ver con la prostitución callejera, o prostitución clandestina, o prostitución por teléfono, o por redes sociales. ¿Qué implica la regularización del trabajo sexual? Bueno, en principio, esa exigencia, esa demanda que se tuvo frente a Palacio de Justicia, formó parte de una serie de demandas que se hicieron a propósito de una convención de ministras de la mujer, que fue en el Perú, en ese momento fue en el Cheraton, un evento latinoamericano, y una de las demandas de los derechos sexuales, de reconocimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos, era la regularización del trabajo sexual, que implica que los estados, al no condenar el trabajo sexual, porque tú sabes que no es un delito la prostitución... Y aparte, si existe la prostitución en nuestras calles de Lima, o en las calles, o en las diferentes provincias de nuestro país, es porque hay demanda. Hay alta demanda. Hay alta demanda. Porque si no hubiera demanda, entonces las chicas no saldrían a la esquina, o al parque, o a donde les toque ir. Y por otro lado, hay una situación bastante de discriminación, de vulneración a sus derechos que están pasando estas personas, que son mujeres cisgénero o mujeres trans trabajadoras sexuales, que no pueden ejercer sus derechos. Te cuento, seguro que tú lo sabes también. En el centro de Lima, las mujeres que ejercen el trabajo sexual tienen que pagar cupo a serenazgo, cupo a los fiscalizadores de la Gerencia de Fiscalización, y cupo a la Policía Nacional del Perú. En el caso, las mujeres, las mujeres... Que ejercen el trabajo sexual. Exacto. Y en el caso de las trans... En el caso de las mujeres trans, además, muchas de ellas han denunciado que además tienen que ofrecerle servicios sexuales para poder trabajar. O sea, además de esos cupos, imagínate, para permitirles, para que estas personas, que son agentes del Estado, les permitan ejercer el trabajo sexual, que como te digo, no es ningún delito. Ahora, digamos, yo no es que estoy diciendo que practiques la prostitución callejera y ok, no. Pero si tienes que pagar un cupo a uno, un cupo al otro, más el tercer cupo, más acostarte con el otro... Que es un cupo ilegal. Que es un cupo ilegal. Al final, ¿cuánto ganas? 50 céntimos. A ver, si me pongo a pensar así. Entonces, es lamentable que estas chicas no tengan la posibilidad de trabajar en otra cosa. ¿Tú sabes cuánto pagan por una habitación? ¿Tú cuánto puedes pagar por una habitación si tú vienes de provincia, en Lima Centro? ¿Por cuánto tú pagarías? Por una habitación mensual. Por una habitación pequeña, mensual. Claro, son 30 días al mes. 400 soles, 300 soles, ¿verdad? Ya, ponle 400 soles, una habitación chiquitita con un baño y las condiciones no son nada bonitas. ¿Cuánto paga una chica trans que viene de provincia al centro de Lima por la misma habitación? En principio, no le permiten alquilar. Porque hay discriminación. Porque eres una mujer trans y porque, no, me vas a malograr la imagen, vas a traer aquí hombres, vas a ejercer la prostitución. No solo es que eres prostituta, sino que eres trans. Es peor todavía para la gente, para su cerebro. ¿Qué lleva esto? A que ellas tengan que vivir en comunidad. Y muchas de ellas, seguro que tú lo sabes, viven así nada. Sé por algunas chicas que frecuentan algunas discotecas. He visto casos de incluso una chica de 16 años. Bueno, chico, pero ya que está todavía empezando el cambio hacia trans. Que tiene 16 años que lo botaron de su casa y que ya está viviendo con un grupo de chicas que se dedican a esto. Pero viven prácticamente, es hacinadas. Es decir, no es... Sí, porque además es tan elevado. O sea, a ti te puede costar el día, como, ¿cuánto te puede costar por día una habitación? En el centro de Lima, ya ponen 10 soles para que sea 30 por 10, 300, ¿no? A ellas les cobran 50. ¿50? Y tú les pagas al mes, ¿verdad? Ya bueno, a ellas, ellas tienen que pagar diario. 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 ¿Y por qué? 50 por 30 son 1.500 soles. Imagínate. Y imagínate, aparte que los cupos, o sea, en realidad el Estado, el Estado, y esto hablo de en general, no está haciendo... Claro, disculpa que te corte. Si tienes que pagar 50 soles diarios, ¿se hacinan entre cuántas? ¿Tú has llegado a entrar, depende de alguna de esas habitaciones en algún trabajo de campo? Sí, sí, sí. En un trabajo de campo hay lugares ya reconocidos, hay nudos que existen en el centro de Lima donde se trabaja con chicas trans. Ahora, ¿qué se hace con las chicas trans? Que sé que hay chicas trans legales, legales, perdón, pero chicas trans también que se dedican a robar. Porque me imagino que llegan al robo, porque si me cuentas que hay cupo 1, cupo 2, cupo 3, más acostarte con el que chequea, más que tienes que pagar 50 soles diario una habitación, yo supongo que no te va a alcanzar y por eso supongo que caen en los delitos. Sí, y eso nunca se ha negado en la comunidad LGBT, eso jamás. Lo que siempre se ha dicho en la comunidad es que somos personas como cualquier otra persona, no somos personas, digamos, especiales. Tal vez lo especial sea que enfrentamos una discriminación especial, pero finalmente somos personas con las mismas virtudes de efectos que cualquier otra, que pueda haber ladrones, secuestradores. Ah, por supuesto, claro, porque hasta el congresista, ladrón, el ministro, no sé, bueno. Nadie escapa en realidad de eso. El cajero, el banco, el supermercado, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Porque yo sé, estas chicas, por ejemplo, hay muchas, por ejemplo, que trabajan, hacen shows de drag queens, hay lo que es el tema del transformismo. Pero sí, yo veo, por ejemplo, en la avenida Petit Tuars, muchas, que claro, que son más regias que una mujer, pero ellas tienen el cuerpo de un hombre. Por ejemplo, es el cuerpo de un hombre. Pero, ¿qué se puede hacer para este caso de los de cupo 1, cupo 2, cupo 3, acostarte con uno de los que mandan ahí? ¿Qué se puede hacer? Mira, lo que se tiene que hacer primero es discutir el tema. Y ya que tú lo plantees en un medio de comunicación como este, eso es bastante. Y es bastante significativo. Para mí es un tema que yo, mira, pero yo te pregunto así lo básico que sé. Pero ya, como te digo, ya es bastante, porque el Estado no está planteando estos temas. O sea, tuviste a un momento a una alcaldesa, como si no vieran, que planteó tener una zona rosa. O sea, el solo planteamiento crispó los cabellos de muchas personas. Sí, claro. Como si, pues, en otros países esto haya hecho que sucumba a la sociedad, a los valores. En lo absoluto, al contrario, ha planteado una regularización de ese trabajo sexual. Ha planteado que se tengan carnes de sanidad para las mujeres. Ha planteado que se conozca a cuáles, quiénes son las mujeres finalmente con las que se va a acceder a este servicio sexual. Una pregunta, Manuel. Y además las protege, ¿no? Les garantizas que puedan ejercer su derecho. Que te pueda parecer, una pregunta que te puede parecer de repente utópica o infantil. Pero yo digo, a mí a esas chicas me gustaría verlas de repente trabajando en una peluquería, o estudiando derecho, o estudiando enfermería. O sea, a nadie le gusta ver gente que se prostituye en las calles. Tanto mujer, hombre, trans, o lo que fuera. Yo digo, pero ¿por qué no se pudo? Yo entiendo, si me botan de mi casa a los 15 años, ¿qué voy a poder? Hay deserción escolar. Tú y yo probablemente hemos cumplido con la secundaria y hemos continuado. Claro, por ejemplo, yo siempre desde que estaba en el primario tenía la meta, terminé en el colegio, luego yo quería estudiar comunicaciones, que es lo que yo siempre quise, porque mis papás hicieron un esfuerzo y lo pagaron. Pero yo digo, me gustaría verlas, no sé, atendiendo aunque sea en una galería, en un mercado, en una bodega, limpiando las calles. Y digo yo... No, incluso ellas también, muchas de ellas, porque no voy a generalizar, no voy a hablar de que todas quieren salir, digamos, de ese trabajo o de esa situación. Algunas querrán salir o ya... Claro, pero claro, ¿no? Incluso hay una organización, te cuento, que se llama Identidad Profesional, ya le estoy haciendo el cherry a la organización de mi amiga, es una organización social, Identidad Profesional, que plantea el cupo laboral trans, por ejemplo. ¿Qué significa el cupo laboral trans? Es decir, que hay instituciones públicas o privadas que fomenten, que promuevan que personas trans puedan incluirse dentro de la planilla laboral de estas instituciones, ¿no? Tanto públicas como privadas. Es decir, ¿por qué no darle la oportunidad a que una mujer... Ahora... Yo entiendo que te puedes asustar por sus looks, entonces yo pienso que, bueno... Pero esa es una de las discriminaciones laborales que enfrentan, ¿no? O sea, hay mucha gente que se asusta por el maquillaje, porque hay gente que no entiende. Por ejemplo, yo estaba en el... Cuando fui a cubrir la marcha gay, la última marcha gay, yo nunca había asistido a ninguna marcha gay. Esta vez la fui a cubrir para mi programa de La Comba TV, y una señora mayor se me acerca y me dice, hijito, no entiendo, ¿cómo es? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? Le digo, mire, señora, rapidito nomás, le explico. Desde que yo tengo uso de razón, me han gustado los hombres. Desde a mí las mujeres nunca me han gustado. Entonces se acerca en eso otra señora y dice, ay, que eso es una aberración, que no sé qué. Entonces dije, con usted, señora, no voy a discutir. Pero había una señora muy educada y una señora mayor de 70 y tantos años, que no entendía que, claro, que en su cerebro, en su experiencia, no entra que un hombre ame a otro hombre o que una mujer ame a otra mujer o que un hombre ame a una mujer y a un hombre. Entonces la señora me pedía una explicación y le dije, señora, lo que único que yo le puedo decir es que desde que yo tengo uso de razón, yo me gustan los hombres y bueno, y he amado a hombres y me gustaría, bueno, no sé, de repente más adelante tener una pareja hombre. Pero no mentes, es decir, la noté educada, pero luego vino la otra pésimamente, así, mal educada, a gritar que eso era una aberración y como pasaban niños, porque fueron muchas familias con niños, decían, pero ¿cómo los niños pueden ver eso? Entonces hay gente que no entiende. Yo entiendo que hay gente que no entiende, pero trata de preguntar qué pasa, por qué, ¿no? Claro, a mí me pasa igual, yo lo que siempre propongo es que, o lo que entiendo, ¿no? Tratando de comprender a estas personas es que no conocen qué es ser una persona LGBT, que es ser lesbiana, que es ser gay. Entonces hay, digamos, una idea además con esta campaña antiderechos que plantea que la homosexualidad es una aberración, es una perversión, entonces que nos queremos meter con sus hijos, que queremos homosexualizar a los hijos, ¿no? Por ejemplo, mi paso como regidor metropolitano, los mensajes de odio en los tuits eran ahora quiere convertir a la Municipalidad de Lima en la jaula de las locas. Eso es ignorancia. ¿Cuántos kilómetros se habrá comido para llegar al cargo? ¡Ay, Dios! Que Muñoz también seguro es y por eso ha permitido que en su lista vaya una cota LGBT. Y tantas cosas así que, digamos, puedo comprender hasta cierto punto que una persona que no conoce, que yo soy una persona además homosexual, una persona preparada académicamente, preparada en política, y que, digamos, tengo otros logros más allá del hecho de ser homosexual, ciertamente. Y que una vez que me conocen, tanto como te conocerán a ti, pues encuentran que son tipos como cualquier ciudadano, ciudadana de la calle. Siempre, bueno, por un episodio que yo pasé en el verano por el tema de Año Nuevo y salió un video en el cual, bueno, ya no me lo voy a olvidar y ahora que ya llega justo a fin de año lo repetirán seguro varias veces. Pero la gente, unos comentarios totalmente terribles, es decir, terrible. Es decir, la homofobia existe, la homofobia no es que no sea desterrado, existe, la encuentras en la esquina, más allá, en el micro, en el taxi, y hasta en las discotecas también, porque por ahí uno no sabe que a una discoteca gay puede entrar un homofóbico que te pueda matar, pegar, tirar un puñete. Es decir, eso puede suceder también. Y justo te cuento, hoy día estuvimos en un evento, en la campaña de Más Amor, Menos Odio, que te voy contando, planteó Absolute Vodka, que es una empresa que... De los carteles, ¿no? Exacto, los carteles. No llega ningún cartel en Lima, pero sí vi en redes sociales en la foto. Están en San Miguel, en San Isidro, me parece, en Lince, en Salaberry, en Pueblo Libre también están unos carteles que dicen hashtag Más Amor Menos Odio, y hay una pareja homosexual besándose, ¿no? Emulando el tema de la unión civil, que ha vuelto a causar sensación, digamos, a propósito de esos carteles. Y lo que se busca con esta campaña es los tuits, que son tuits con mensajes de odio, responderlos, retuitearlos con un comentario, con algo de amor. Positivo. Positivo, exacto. Ah, está bien. O sea, no votizarnos, pero la cólera. Y entonces, a mí lo que me permitió esto, yo comentaba, para mí fue innovador, porque yo durante la campaña, mi campaña en política, esta última campaña, fue abiertamente LGBT. O sea, yo llevaba toda la agenda de diversidad, la agenda de igualdad. ¿Y tuviste miedo? No, yo vengo del activismo, así que digamos que ya ha habido enfrentamientos con antiderechos, ya he recibido amenazos de muerte, este comentario es como que no debería existir, no debería respirar el aire de Lima. Dios mío, Dios, pero la gente, ya, mejor no digo. Sí, pero definitivamente, para alguien que no tiene esa preparación, pues, imagínate, si yo no tuviera, si yo no viniera del activismo, hubiera reculado, es decir, no hubiera ido de la escena política, hubiera dicho, a mi casa de frente, porque no quiero. Ciertamente, ¿a quién le gusta entrar a Facebook? Y entrar a la abogacía, en este caso, ¿no? Y lo que, y es, todos esos tuits, yo no los respondía, porque decía, bueno, ¿qué voy a responder, pues, a una persona con una neurona? Pero es que ponen, si dijera las cosas que me ponen, es terrible. Y cierto que no vas a estar respondiendo. Claro, yo no respondo, pero a veces ya ni leo, pero al principio de lo que pasó en el mes de enero, sí era terrible, es decir, cosas que, que me daban asco a mí mismo, es decir, cosas que yo jamás me imaginé, porque ellos piensan que porque uno, que a un hombre le gusta otro hombre, ya eres un degenerado. Y yo digo, ¿y dónde están esos hombres que tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mujeres a la vez? ¿Eso no es promiscuidad? A ver, dime, para mí, para mí eso es promiscuidad y de lo peor. Eso es lo que yo pienso. Claro, es que lo social tiene su selectividad, tú sabes. O las mujeres que también, que son homofóbicas, y que también están con uno, con dos, con tres, con cuatro. Ella sí, porque le gustan los hombres, o al hombre porque le gustan solo las mujeres, ellos sí pueden ser los bacanes y regios y meterse con cien mil personas. Sí, como te digo, hay una coherencia selectiva en la sociedad. Y entonces, como te decía, lo de la campaña era responder, o sea, esos tuits que hemos dejado, tanto tú como yo, en los momentos en los que hemos recibido esos mensajes, responderlo con frases de amor, diciendo, por ejemplo, en mi caso decía, la ciudad de Lima necesita más amor, ¿no? Hashtag más amor menos odio. De hecho, les invito a través del programa a colocar hashtag más amor menos odio. Hashtag más amor menos odio, que es parte de la campaña que se está visibilizando, no solo para la comunidad LGBT, sino para otras comunidades, como comunidad afroperuana, también, y otras más. Y lo que se busca... Ah, y el tema de mi sangre es muy gay para salvar vidas. ¿Esa es una campaña también? Esto fue una campaña a partir de una campaña internacional que es Stop Homofobia, yo fui representante de la campaña y me viste seguro en un cartel que hicimos una publicidad delante de la clínica angloamericana. No sabía que se tenía un hospital, pero no era un hospital. Porque justamente en el 2016 se le negó a una mujer lesbiana poder donar sangre. El tema ha vuelto el año pasado, recuerdo, el 2016, creo que fue el 2015 la campaña de Mi Sangre. Es como que de repente, por ejemplo, llegue yo a la clínica a hacer un donativo de sangre y me nieguen. Claro, y hay un formulario que dice, si perteneces a uno de estos grupos, te pone trabajadora sexual, homosexual, no recuerdo qué otros más, y tú pones, bueno, homosexual, y entonces dice, bueno, señor, usted no puede, o señora... No hay rubro heterosexual. Usted no puede. Entonces, el heterosexual sí puede donar, pero el homosexual no puede donar. Estamos hablando de muestras que te hacen, muestras que además van a pasar primero por un filtro. Exacto. Mira, ¿quién puede saber que una trabajadora sexual pueda salvar una vida donando sangre? O que un chico trans, o un chico gay, o una mujer lesbiana. Y es más, o sea, cuando fuimos parte de esta campaña, la gente decía, oye, pero si es un formulario, ¿por qué tienes que decir que eres homosexual? Bueno, querida, porque hay gente, porque podrías no decirlo, y entonces donas. Sí, pero si yo decido decirlo, no debería ser un impedimento para mí. Si yo voy a donar sangre para mi mamá, para mi papá, mis hermanas, o mis sobrinos, o mis tíos, que, es decir, tengo que colocar... Claro, como el caso de esta persona, que era una compañera, una mujer lesbiana, que quería donar sangre para su sobrino, y no se le permitió. O sea, y eso fue denunciado ante la clínica, pues, salió al Ministerio de Salud, dijo que eso se había arreglado, pero los formularios todavía seguían repartiéndose, ¿no? Como un filtro para alguien que quiere acceder a donar sangre. Ok. Mira, el tipo ha sido corto, pero yo te espero en una próxima oportunidad. ¿Cómo no? De verdad que en diciembre, un miércoles, porque hay temas que tenemos que hablar, quiero hablar, no se dice matrimonio gay, se dice matrimonio igualitario. Exacto, porque buscamos los mismos beneficios que los tiene un matrimonio heterosexual. Unión civil no es, es matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario es la demanda amplia que tiene el movimiento LGBT. La unión civil supone nada más cuestiones patrimoniales. El matrimonio igualitario es absolutamente todos los derechos que tiene un matrimonio heterosexual, entre los cuales también involucra la adopción homoparental. Y unión civil está más reducido al tema patrimonial y a otras características, más que en otra oportunidad podemos convencer. Claro, solo antes de terminar, ¿tú crees que de acá al 2022, porque tu periodo es 2019-2022, ¿tú crees que entre el 2019 y el 2022, de acá a cuatro años, se pueda lograr el matrimonio igualitario en nuestro país o lo ves difícil? Lo veo bastante complicado con este congreso, ¿no? Porque finalmente el matrimonio igualitario pasa por el congreso, es una ley, no pasa por el Consejo Metropolitano. Y con este congreso obstruccionista, corrupto, machista, homofóbico, además, que ha podido retroceder una norma como el decreto legislativo 1323, que planteaba una suerte de ley contra los crímenes de odio. O sea, ha podido derogar eso, que a cualquier persona LGBT o a una persona trans que la matan, impunidad total. Porque, bueno, en el mes de julio yo asistía a una ceremonia simbólica de uno de mis mejores amigos, que fue un matrimonio simbólico, en el hotel, en el nuevo hotel en San Isidro, y yo dirigí la ceremonia, pero yo decía, estamos en el 2018, y no puede ser que yo tenga que hacer la, como decir, la animación de la ceremonia, cuando se podría hacer un matrimonio igualitario con las de la ley, pero estábamos en el 2018 en el Perú, qué pena, pero en solo países cercanos donde hay matrimonio igualitario, Argentina, Uruguay, Chile no, Chile no, Chile tenemos unión civil, y Brasil, en Brasil no estoy seguro en este momento, pero de las que sí está seguro es Argentina, Uruguay, perfecto, estuvimos entonces con Manuel Ciccha, actual regidor metropolitano, ha sido electo, electo regidor metropolitano, para el periodo 2019-2022, de Acción Popular, y es el primer regidor metropolitano, de la comunidad LGTBIQ, en una próxima oportunidad, tocaremos temas también del bullying, hacia la comunidad LGTBIQ, el tema del stop homofobia, el voto por la igualdad, y etcétera, etcétera, muchísimas gracias. Yo te agradezco por la invitación, y bueno, les invito a que me sigan en redes sociales, estoy en Facebook como Manuel Ciccha, cualquier coordinación van a ver el trabajo que estamos desempeñando, que no solo va para la comunidad LGTBI, ciertamente, como te decía, lo de regidor involucra, representarlas y representarlos a todos, quienes viven en Lima Metropolitana, y ahí se podrán entrar, en Instagram estoy como arroba Manuel Ciccha C, y en Twitter también me encuentran como arroba Manuel Ciccha C. Muchas gracias Manuel Ciccha, ya saben, vamos a estar al tanto de varios temas, para que la gente, para la gente de la comunidad LGTBIQ, como para la gente que no pertenece a la comunidad, para la gente que tiene muchas dudas, también vamos a absorberlas muy pronto, aquí en Miraflores TV Digital, gracias Manuel, éxitos, y el 2 de enero arranca tu mandato, el 2 de enero, 2 de enero del 2019, gracias Manuel Ciccha, y nos vamos a un corte comercial, porque regresamos más adelante, con lo mejor del espectáculo, porque vienen Elliot Nima, y Pedro Crisanto, de los cuatro finalistas, con música peruana, para seguir celebrando el día de la canción criolla, una semana después, ya volvemos. Grandes invitados, este miércoles a las 11 de la noche, en lo mejor del espectáculo, con Kurt Villavicencio, solo por Miraflores TV Digital. Ingresa a tu cuenta de Facebook, búscanos como Miraflores TV Digital, y entérate de todo lo que tenemos para ti, programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios, interactúa con nosotros, comparte cada programa, y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Nos sigues en todas las redes sociales, nuestro trabajo es, hacerlo mejor para ti, Miraflores TV Digital, en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram, y visita también nuestra página web, www.mirafloresteve.p, descubre todo, lo que tenemos para ti, Miraflores TV Digital, Búscanos en todas nuestras redes sociales, como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web, www.mirafloresteve.p, y entérate de todo lo que tenemos para ti. No te desconectes, lo mejor del espectáculo con Kurt Villavicencio, solo por Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web, www.mirafloresteve.p, todos los temas, todas las culturas, toda la información, que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital, y entérate de todo lo que tenemos para ti. Ingresa a tu cuenta de Facebook, Búscanos como Miraflores TV Digital, y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios, interactúa con nosotros, comparte cada programa, y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Nos sigues en todas las redes sociales, nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital, en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram, y visita también nuestra página web, www.mirafloresteve.p, descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Grandes invitados, este miércoles a las 11 de la noche, en lo mejor del espectáculo, con Curv Villavicencio, solo por Miraflores TV Digital. No te desconectes, lo mejor del espectáculo con Curv Villavicencio, solo por Miraflores TV Digital. Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web, www.mirafloresteve.p, todos los temas, todas las culturas, toda la información, que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital, y entérate de todo lo que tenemos para ti. Continuamos aquí, en lo mejor del espectáculo, ¿no? Estamos ya paraditos, hemos sacado la mesa, estamos en lo mejor del espectáculo, por Miraflores TV Digital, en un momento, daremos los nombres de las ganadoras, de los cuatro jeans, de Brunella Jeans, así que ya saben, en un momento. Ah, ¿ya los dimos? Ah, perfecto, yo pensé que lo digo, ah, con razón, acá las chicas decían, no, pero va a haber una siguiente, un siguiente desfile, de acá dos, tres semanas, así que ahí va a haber oportunidad, pensé que lo tenía que decir yo, que no he estado atento acá, a los comentarios, a los comentarios del Facebook. Esta noche, porque lo prometido es deuda, el miércoles 24 de octubre, tuvo un accidente, nuestro amigo Elliot Nima, felizmente que fue un accidente, ahí nomás, tranquilo y pasajero, no pudo estar con nosotros en el programa, pero hoy, miércoles 7 de noviembre, seguimos celebrando el día de la canción criolla, y estamos con Elliot Nima, ex participante de los cuatro finalistas, y nuestro amigo Pedro Crisanto, también ex participante de los cuatro finalistas, y participó en Yo Soy Kid, cuando era un bebé, nos va a contar, cuando era un bebé, con el personaje del señor Manuel Donaire, bienvenido Elliot, bienvenido Pedro Crisanto, y usted, ¿cuál es su nombre? Luciano, Luciano López, Luciano López tiene cara de, que le gusta un poquito, un poquito del trago, bueno, para entonarnos, para entonarnos en la noche, ustedes cuando cantan también, ¿no? Sí, arguitos entonan, arguitos entonan, bienvenido Elliot, gracias Kurt, por la invitación, de verdad que estamos muy felices, como lo dijiste, la semana pasada, tuve un pequeño percance, un accidente, gracias a Dios no fue a mayores, y bueno, gracias por volver a... Ya has bajado de peso, de hace más o menos un mes, que te vi en la Comba TV, te has bajado, ¿no? Has hecho algo, ¿no? Has hecho algo Elliot, la verdad que no, no sé cómo bajar el accidente, el accidente, el accidente, el accidente, te hizo comer menos, y aquí está nuestro amigo Crisanto, ¿no? Pedro Crisanto, Pedro, ¿tú perteneces a qué temporada de Yo Soy Kids? A la primera. A la primera, ¿recuerdas en qué año fue? 2014. 2014, hace cuatro años, tú tenías entonces 14 años, y desde cuándo te gustaba a ti el tema de la música criolla, porque hiciste el personaje del señor Manuel Donaire, y realmente Manuel Donaire es un señor más o menos que tendrá sus sesenta y tantos años, entonces, ¿cómo es que tú conocías ya de la música de Manuel Donaire, Manuel Donaire? Bueno, eso yo vine de familia ya, a mí me inculcaron con ese tipo de música, de Manuel Donaire, Lucha Reyes, Lucha Reyes, Cecilia, Cecilia Barraza, Cecilia Barraza, Cecilia Bracamonte, Lucia de la Cruz, Bartola, Bartola, la señora Lucila Campos también, de todos esos personajes de la música criolla, me inculcaron, también el bolero, las baladas, de todo tipo. chico de dieciocho años, que porque, porque yo, bueno, yo entrevisto todos los días a muchos chicos y muchas chicas, que sobre todo chicos que cultivan el tema del tema urbano, el tema del reggaetón, el latín urbano, tengo una lista inmensa de chicos que he entrevistado, pero me sorprende cuando, son muy pocos los que cultivan la música, la música criolla, acá Helio también tiene dieciocho años. No, o sea, eso ya es de, eso es por las edades, Helio y yo también escuchamos ese tipo de género, pero no lo, no lo cantamos. Ah, pero si les gusta el reggaetón, el urbano, el urbano, podrían ir al concierto Ponte de Daddy Yankee, ahora a fin de mes. Ah, ah, ok, porque a veces uno, como que estandariza a las personas, dicen, ah no, ellos solo los veo en peñas, no lo ubico a Helio Ponte yendo al concierto de Daddy Yankee, ni si viene Maluma, o escuchando a Marc Anthony. Por ejemplo, uno de los casos, por ejemplo, es una de esas interpretas peruanas, que es Lucía de la Cruz, ella también va a los conciertos, e incluso canta los conciertos de la que es la música de la salsa. Sí, claro, con Daniela Arcuri, con muchas artistas. Estuve hace un mes, más o menos, en el, en el Quimbar en Lince, y claro, cantó Gaby Zambrano, cantó este, Bárbaro Fínez y Mayimbe, y es la misma show de Lucía de la Cruz, entonces, era un show de Lucía de la Cruz en una salsoteca, ya no en una peña, ¿no? Elliot, sé que están promocionando un evento pronto. Así es. A ver, ¿cuándo es, y quiénes van a estar, y dónde es? Así es, bueno, este 30 de noviembre, haré mi primer concierto junto a mi gran amiga, la India de Yo Soy, Carmen Castro. la tengo que, la tengo que tener, la tienes que tener, la tienes que tener. Full, anda full. Y ahora que ha regresado a los cuatro finalistas, también ha vuelto a agarrar silla, y bueno, está también ahorita full, pero de verdad, que es un increíble concierto que vamos a hacer juntos, se llama Entre Amigos, y van a ver increíbles artistas invitados, va a ser en el Anfiteatro Antica de Barranco, así que no se lo pueden perder, desde las ocho de la noche, estará Pedrito Crisanto, estará Farid Gripa, Yanni Méndez, estará. Ay, Farid Gripa lo máximo, estará ahí presente, con increíbles temas, a titas de Yo Soy, como estará Noelia Calle, Yuri. Sí, la tubia Yuri también, la vejea producida, linda, tres hijos, si no me parece que fuera soltera de dieciocho años. Ay, Emanuel también, ah, Emanuel, ay, Emanuel todavía no lo he visto, lo he visto, lo he visto a Emanuel, claro, en Yo Soy, ese sí lo he visto, un pedacito lo he visto, a los Ramazotti también. Además que habrá una sorpresa ese día, para los que vayan, habrá un artista sorpresa, que no podamos decir, porque va a salir, en la mitad del show, va a salir, pero así, de las próximas veces, y van a ver quién será, un artista también, que estuvo en un programa de televisión, muy conocido, y llegó a la final, y si no recuerdo, creo que el que ganó, es un increíble artista, así que ya lo van a conocer, bueno, no me digas que Luis Vaca, no me digas que Luis Vaca, va a estar por ahí. vamos por ese lado, por otro lado, por otro, más pegadito al lado de Carmen, diríamos. de Barranco, está de moda ahora, se ha vuelto a repotenciar, si veo que hacen muchos eventos ahí, este viernes 30 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, en el Anfiteatro Antica de Barranco, las entradas ya están a la venta, en mis redes sociales, Elliot Josué Nima Jallo, y en las redes sociales de Carmencita, Isabel Castro Bravo, o Carmen Castro, así que compren ya. Chicos, saludos de Denise Jallo Legario, su mamá, mi mamá. Espérate un ratito, ¿tú eres familia del fútbolista Jallo Legario? Mi tío. Ah, yo pensaba que, mira, yo soy tan bestia para el tema del fútbol, yo pensaba que él se llamaba Jallo, y que se llamaba Legario, no, pero Jallo es el primer apellido de tu mamá, y Legario es el segundo. Denise Jallo Legario es tu mamá. Exacto. Te acompañó la vez pasada a la comba. estaba lejos, estaba ahí. Y entonces tu tío es Juan Aya, Juan José Jallo Legario. Juan José, mi tío. Pero tu mamá debe ser menor que él, ¿no? Es mayor. No, menor, sí. Porque Juan José Jallo Legario tendrá 44 años. Ahora ella está por realidad, ¿no? Y ahora él es la que se dedica, porque ella no juega, ¿no? No, pero él sigue igual en el lado de lo que es el deporte, es entrenador de unos equipos de fútbol, y bueno, gracias a Dios, ahorita en este momento está aquí en Lima, hemos estado hace poco justo con mi tío, fuimos a visitarlo, conocí a Pedrito, cantamos unos temas, y este viernes también vamos a estar con él, una reunión pequeña, arranco tenis club con sus amigos, así que vamos a estar ahí cantando. Ustedes paran en todos lados, pero la gente pide música para que Luciano no se aburra, ¿no? no, 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 yo nací en una tierra lejana, pero llevo en mis venas el sol, que glorioso alumbró la mañana que esta tierra mis ojos miró, he crecido sintiendo el murmullo de las aguas del río hablador, y aprendí escuchando su arrullo a sentir por Lima tanto amor, y aprendí escuchando su arrullo a sentir por Lima tanto amor, por eso al escuchar la marina del vals, la guitarra del cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón, y este vals que en mi pecho ha nacido es la prueba de mi gratitud y ponerle por nombre querido, yo soy peruano que viva el Perú y ponerle por nombre querido, soy peruano que viva el Perú. Gracias. Ahora ustedes aplaudan a ellos mismos que nos interpretó Soy Peruano. ¿Sacas de dónde sacas esa fuerza en la voz? Porque ya no es necesario, Jimena, creo que ya no necesita el micrófono, por si acaso ahí, pero tú a lo Bartola. Te cuento una anécdota, cuando yo estuve a los cuatro finalistas, cuando yo llego y me toca la batalla. ¿Qué temporada? Perdón. La segunda temporada. Este año. Que el público se ubique. Este año. Ah, este año ha sido. Sí, entonces yo estuve y cuando me tocó la batalla, yo interpreté Música Negra, que fue el tema Inga, y me preguntaron contra mi contrincante, que fue Leila Doctorowicz, un increíble cantante, que estaba de jurado en ese día, fue Pelo de Ambrosio. Entonces él dice, yo sé de dónde, no sé de dónde sacará Leila esa voz de su cuerpito, pero yo sé, Elio, ¿tú de dónde lo sacas? Del estómago, del estómago. Acá tu mami dice, ella es menor que Juan José Gallo Legario, señora. Denise Gallo Legario. Milagros Canales López dice, Pedrito y Elio, súper talentosos. Gracias. Unos capos, dice Gina Rivas. Gloria Morales, bien mis chicos, ustedes son únicos. Gracias. Milagros Canales López dice, saludos de milagros del staff de Jeremy Gómez. Oh, un saludo enorme para él. No he tenido la oportunidad todavía de entrevistarlo a Jeremy Gómez, pero tengo tiempo, tengo tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Grandes talentos, dice Milagros Canales López. Lucero Ugaz Fajardo, quiere escuchar más la guitarra, vamos a ponerle un poquito desde el micrófono. A ver, a ver, Luciano, por favor, tú cántale un pedacito de algo y para que se aprecie bien la guitarra. A ver, a ver, por favor. de Soy Peruano, para que se aprecie bien la guitarra de Luciano, ¿te ha pedido Luciano? López, López. Luciano López en la guitarra, Elliot Nima en la voz, y ahorita canta también Pedrito Cristanto. Por eso al escuchar la Marina del Val la guitarra del cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón. Y este vas que en mi pecho ha nacido es la prueba de mi gratitud y ponerle por nombre querido. Yo soy peruano que vive el Perú y ponerle por nombre querido. Soy peruano que vive el Perú. ¡Bro! ¡Que vive el Perú! Hoy 7 de noviembre, no importa, ya pasó ya la canción criolla, pero Elliot Nima se hizo presente con Pedro Cristanto. Ahora sí se lució bien la guitarra. Luciano, por favor, Luciano, algún cherry que tengas que dar, a ver, ponga en el micro. Bueno, encantado de acompañar acá a mis amigos, grandes compañeros musicales. Y bueno, también pueden seguirme a través de las redes sociales, Luciano López. ¡Ah! También con las redes sociales en cuanto a Facebook, Instagram. Instagram, Facebook y YouTube, ¿no? Ahí tenemos algunas producciones hechas, lo pueden ver ahí. Perfecto. Y Luciano, ¿y tú, por ejemplo, tienes shows sobre todo los fines de semana? Sí, sí, generalmente. Como el imitador de John Lennon. ¡Ay! El imitador de John Lennon. Pero usualmente trabajas con qué artista, por ejemplo. Digamos que sí, acompaño a los cantantes, tengo la suerte de acompañar cantantes, hacer producciones, grabar, tengo un estudio de grabación. ¡Ah! Dale el cherry del estudio de grabación, por favor. Se llama Escala VIP Producciones, lo pueden ubicar en el Facebook. Escala VIP Producciones. O si no, en YouTube, Luciano López Guitarra, y ahí salen. ¿Y dónde queda tu estudio? Esto queda en el límite de los olivos con comas. Ok, así que saben todos los talentos que están en lo que es Lima Norte, tienen ahí el estudio de Luciano. Sí, sí, encantado. Bien, oye, acá hay más saluditos. Dice Humberto Crisanto González, tu papá. Exacto. Ahí está. Estos chicos están dando la hora. El 17 de noviembre en San Clemente, Techura, Piura, y el 18 en Trujillo. Los dos, Elliot Nima y Pedro Crisanto. Además también vamos a estar el 11 de noviembre en Barranco para una serenata para el Señor de los Milagros de Barranco. El 11 es este domingo. Este domingo. Ah, en Barranco, una serenata. Perfecto. Después Miguel Marc Navarro Castañeda, quien es, perdón, porque se ríen, dice saludos al gran Luciano desde Chiclayo, y también para Pedro Crisanto, los esperamos por Chiclayo pronto. Estamos preparando el concurso de canto criollos del norte con Publi Mang y la gran peña de Mang. Un saludo. Quisiera mandar un saludo a... Él está conmigo. A la familia Jai Olegario. También a la familia Crisanto León. No, que son mi familia. Los comentarios. Sí, sí, también por acá. Los comentarios de Piura. Para María Paz Jairo. Para Naysha Huamán Jairo. Wow, muchos saludos. Uy, el 30 de noviembre todos en primera fila en Antica. Antica, Antica. Antica de Barranco, no se lo pueden perder, así que si ustedes quieren escuchar más de nosotros, de artistas de los cuatro finalistas, de los artistas de Yo Soy, de la gran Carmen Castro, la India del Perú con su bozarrón, que de verdad los va a sorprender, no se lo pueden perder, separen ya sus entradas que se están agotando. Yo quisiera escucharla cuando dice esa, cuando la canción que dice, no, mi mayor venganza, ¿será que te quedes con él? No, ahí ya de verdad que, yo te comento, metido al piso y lloro. El día del cumpleaños de mi mamá, Carmen fue a mi casa, como somos amigos, gracias al programa nos conocimos. Uy, en tu casa yo veo que cae todo el mundo, ¿no? Sí, tienes que ir, tienes que ir, ¿estás invitado? ¿Por dónde vives? Yo vivo en Barranco. Ah, en Barranco. Tienes que estar ahí, ya te cuídos los datos. Perfecto. El once, el once de ahí va a estar el curso, porque como es el domingo, el domingo, el domingo, por el señor de los milagros. Exacto, ese día estaba Carmencita, y mi mamá le pide, canta a mi mayor venganza, y Carmen, no te miento, en el mínimo volumen, y Carmen, creo que retomó los vidrios. no, 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 mi mayor venganza, y brazo, la puede, a ver, aunque sea, imita un poquito a Carmen, para que responde, wow, los vidrios, acá de Miraflores, TV Digital, ahí está, mi mayor venganza, será, será, que te quedes con él, mi mayor venganza, será, será, que a pesar de los años, creo, no voy a decir, pero bueno, un saludo, para Carmencita Castro, ella es la India, de Yo Soy, y va a estar el 30 de noviembre, con Eli Osnima, con Pedro Grisanto, también va a estar, Noelia Calle, que es Yuri, y muchos más, y muchas artitas más, viernes 30 de noviembre, así es, viernes 30 de noviembre, en el anfiteatro, Antica de Barranco, desde las 8 de la noche, no se lo pueden perder, compren ya sus entradas, por mis redes sociales, o por las redes sociales, de Carmencita Castro, porque ya se están acabando, ¿cuántas personas, entrarán más o menos, en Antica de Barranco? Un aproximado de 250 personas, uy, así que corran, corran, porque ya se está agotando, producirse, porque nos va a cantar, déjalos, ahí está, en la voz de Pedro Grisanto, y acá Luciano en la guitarra, a nadie le hago daño, con quererte, por eso es que te entrego, mi cariño, si un día, equivocaste tu camino, rectificaste a tiempo, tus errores, tus errores, si Dios, el juez supremo, nos perdona, porque la ley de rena, nos condena, aquel, que no ha pecado, no es humano, aquel, que no ha querido, no ha vivido, no ha perdido, déjalos, que aunque todos te censuren, yo te quiero, déjalos, que critiquen, y murmuren, no me importa, mírame cara a cara, y sin temores, que el amor de mis amores, siempre fuiste, y serás tú, mírame cara a cara, y sin temores, que el amor de mis amores, siempre fuiste, y serás tú, y serás tú, Dios mío, si la voz a Elliot, dicen que le sale de la barriga, yo no sé, puedes sacarte la casaca un ratito, para que vean lo flaquito que eres, Dios mío, da la vuelta, por favor, Pedro, nada por aquí, nada por allá, chicos, pero ustedes tienen 18 años, pero sus voces, parecen de hombres, de 45, 50 años, ¿cómo hacen? lo principal, estudiándolos, ya más de 6 años, estudiando la música, ¿dónde lo estudian? porque la gente pensará, que ellos, ahí ellos van, se paran, cantan, y salió lindo, y se van a su casa, y se llenan los bolsillos, la verdad que todo, tiene un estudio, todo tiene una práctica, todo tiene, una metodología, para poder pararse, en ese escenario, y demostrar shows, de una, dos horas, hasta tres horas, solos, o a veces vamos acompañados, de alguien, pero no es fácil, todo tiene, un procedimiento, todo tiene, un ensayo, todo tiene, este, un aprendiz, un aprendizaje, como dicen las cosas, no te caen del cielo, tú tienes que saber, salir, ¿no? claro, ok, ahora me piden, acá, el señor, Joey Ortega Morales, lo conoces, pone, Pedrito, canta, que alguien me diga, de Giliberto Santa Rosa, ese es uno de los temas, hay un pedacito, te la sabes, que alguien me diga, de Giliberto Santa Rosa, yo me paro acá, para mirar un ratito, Jimena, para, a ver si lloro, pues, tengo que llorar, noche de música peruana, pero vamos a escuchar, a Giliberto Santa Rosa, en la voz de Pedro Crisanto, los días pasan, y yo me siento, sin darte un beso, como uno más, cada mañana, hago el intento, para olvidarte, para olvidarte, pero que va, tu recuerdo, me golpea, aquí en el alma, cada vez, que me descuido, como un cazador furtivo, me persigue, por toda esta, soledad, cuando creo, que por fin, ya te he olvidado, y que voy, a enamorarme, aparece de la nada, tu recuerdo, y no soy nadie, que alguien, que alguien, me diga, como se olvida, como se arranca, para siempre, un amor del corazón, que alguien, me ayude, se me hace urgente, ando buscando, entre la gente, quien me quite, este dolor, busco a alguien, que me quiera, por siempre, que me acepte, en realidad, como soy, ese alguien, que me dé, su cariño, la que sea, la que sea, venga a mí, por favor, que alguien, me diga, como se olvida, como se arranca, para siempre, un amor del corazón, que alguien, que alguien, me ayude, se me hace urgente, ando buscando, entre la gente, quien me quita, este dolor, busco a alguien, que me quiera, por siempre, por siempre, que me acepte, en realidad, como soy, ese alguien, que me dé, su cariño, la que sea, venga a mí, por favor, por favor, por favor, bravo, lo más, bravo, lo más, porque estoy, en el celular, pero me encanta, casi, una lágrima, casi, casi, es nuestro amigo, Pedro Crisanto, hizo la canción, de que alguien me diga, de Gilberto Santa Rosa, me dejaba así, sin palabras, sin palabras, acá tengo unos mensajitos, para ustedes, pero vamos a ver, qué dicen los mensajes, sí, ahí están los mensajes, ahí está, perfecto, ven a mí, por favor, decía, Naysha Guaman Hayo, ahí está, Ernesto Palma Morales, ellas son, las fans número uno, María Paz, y Naysha, la de los dos, mira, a ver, por favor, siempre, cada show que hacemos, ellas están ahí adelantito, ok, acá nuestro, nuestro, gerente general, de Mirafeo TV Digital, Ernesto Palma Morales, dice, bravo, bravo, para los dos, para Elliot, y para Pedro, acá también, Joey Ortega Morales, dice, grande Pedrito, tremendo talento, muchas gracias, a mi petición, era la petición, de Joey Ortega, siempre estamos, estamos para, para complacer a la gente, no, porque sin ellos, no fuéramos lo poco, o lo mucho que somos, ¿no? ¿Quién es Carla León? Que dice, bien mi bebé, mi mamá, ¿tienes enamorada, Pedro? No, por ahora estoy soltero, ¿no? Pero si has besado, en algún momento de tu vida, claro que sí, como, como todo chico, ¿no? Sí, ¿tú, Elliot, estás enamorado? Ahorita no. De la música, estamos enamorados de la música. ¿Los dos están solos, o es una táctica, para que, para decir a las fans, estamos solteros. No, 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 estamos solteros, sí. Estamos, estamos solteros. Pero no se portan como los chicos de la cumbia, porque no he visto ningún anillo. Ah, no, pero no, pero en enamorado, no, en enamorado no hay anillo, todavía, a los 18 años no creo que hay anillo, ¿no? No, mira, acá, el único color que yo tengo aquí, es de Elliot, que tenemos el mismo collar, es una amistad. ¿Desde cuándo hay esa amistad, chicos? ¿Cómo, cómo se inició esta amistad, y desde cuándo? Cuéntales, cuéntales. Bueno, este, yo llego a un taller de música criolla, eh, a base de un amigo que había conocido en el coro de Marita. Claro, porque él estuvo, Elliot estuvo en el coro de Marita Cabanillas, cuando Daniel Adarcur también estaba. Claro. Entonces, eh, un amigo que yo conocía en ese coro me lleva a, a esa escuela. Y en esa escuela aprendíamos bastante sobre la música criolla, a los temas, compositores, eh, todos los arreglos que se hacían en esos tiempos. Entonces, aprendíamos de todo. Él estaba en esa escuela, y era parte del elenco, que tenían shows, y quedaban en Pueblo Libre. Ese es donde yo lo conozco. Al comienzo no nos llegábamos muy bien, no éramos muy amigos, ¿no? No éramos así como que, claro, a veces del odio a la amistad, del odio al amor, ¿no? De la enemistad a la amistad, hay un pacto. Y luego, bueno, gracias a Dios, este, bueno, luego yo me salgo de la escuela, igual que él, tomamos rumbo diferentes en lo que era la música, y luego, este, empezamos a conversar, a hablar, nos íbamos amigos, y, eh, así de algo alucinante fue él el que me anima a ir al programa de los cuatro finalistas. Ah. Él me dice, inténtalo, ¿no? No tiene nada que perder, bueno, es un concurso. Me decía que no podía. Ah. la televisión siempre era como que, no sé, de repente era mi primer concurso. Pero si tú eres, tú eres súper hablador, más florero, más florero que Pedro, porque hablas, hablas bastante. Gracias, Marita Cabanilla. Y si hablas, 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 haces show en televisión. Sí, entonces, gracias a Dios, este, bueno, me anima, ¿no? Me dice, inténtalo, gracias a Dios, pasé obviamente mis etapas de casting, mis etapas de ensayos, y gracias a Dios que me fue bien. Ahí mismo nomás que, que fue mi programa, y mi edición, y luego mi batalla, y logré descargar la silla, la primera llamada que recibí fue de él. Ah, ahí está. Justo, unas tres semanas antes, a él justo le había eliminado Rubí Palomino. Entonces, pero él regresaba para su revancha. Entonces, él me llama, me conversa, que ya sabía que podía. Entonces, gracias a Dios, esta amistad se hizo un poco más fuerte. Y nada, este, fue como que conversamos, cada vez que dejamos tener eventos juntos, les hace el programa, y conversamos, y como que decimos, como que, que seamos como mejores amigos. Entonces, nos podíamos contar todo. Entonces, como le digo, creo que mi casa lo quiere más a él que a mí, porque hacen reuniones con mis primos, con mis tíos. No, pero mira, ¿tienes hermanos, Elliot? Sí, una hermana menor, que baila música negra. Ay, todo, va por el lado de la música negra. ¿Y tú tienes hermanos? Sí, un hermano menor. También menor, así que son los justos hermanos mayores. Todo coincide, son hermanos mayores. ¿Dónde vive eso? También en Barranco. Comas. En Comas. Imagínate, uno tiene que cruzar el charco desde Comas hasta Barranco, o Barranco a Comas. Ya está en Metropolitano, es un estrés estar así, todo cansado. Tenemos que tomar taxi, él para mi casa, yo para su casa. Ah, ¿cuánto se gastan en un taxi desde Barranco hasta Comas, por ejemplo? Aproximadamente creo que... Ya pronto se van a comprar un carrito, aunque sea... Acá mi compadre, ya pronto se van a comprar un departamento, ya no queremos... Claro, un carro de 5 mil dólares para empezar, 4 mil, 4 mil, para poder movilizar más que todo, eso es lo importante. Porque sí, a las distancias. Ay, Naysha Huamán, Jayo dice que bailen. Uy no, mira cómo. Que bailen. Ve, ya sabe que yo no bailo. No, nada por molestar. Naysha, Naysha, por favor. Naysha Huamán dice, Cheíto quiere que canten mala rabia. Mala rabia. Mala rabia. Una bebida. No, bebida, comida. Una comida. Aquí es de Lucero Ugaz Fajardo, dice, ya no duermo, gracias chicos, besos enormes. Un saludo máximo. Saludos para ti. Saludos a mi esposo Alex y a la familia. Saludos a toda la familia. Bien, uno a dúo en un ratito, pero vamos ahora con Elliot que nos va a cantar. Ahí está. Para los que han vivido o los que viven todavía en el callejón de un solo caño. Vamos maestro. ¿Le pongo? ¡Ajá! Vamos a hacer Jalanita entonces. ¡Vamos ahí! Al dulce bordonear de las vigüelas, el día se estremece como antaño, el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas. Y siguen las guitarras y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con sus trinos, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. ¡Alegre! 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 Y empieza la sabrosa marinera, y empieza la sabrosa marinera, y empieza la sabrosa marinera. ¡Alegre! 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 Podríamos decir que sería la nueva versión masculina de Bartola, Eriot Nima esta noche, aquí en lo mejor del espectáculo en Miraflores TV Digital, era Callejón de un solo caño. Ahí está. En Barranco, ¿por qué era Dovíos? Porque hay unas zonas de Barranco que son así tradicionales y antiguas. Pero hay una zona en Barranco que le llaman Malambito. Sí, 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 Malambito. En esa zona se arman las fiestas, las reales fiestas. Me muero. Yo no vivo por ahí, pero mi familia ha vivido unos años estuvo por ahí, y tengo familia también que vive ahí, que le mando un saludo a mi tío Linda, que vive por esa calle, de verdad que siempre se arman las jaranas ahí. Y bueno, en mi casa, que no vivimos, vivimos por el Lobo a la Balta, pero también se arman en mi casa las jaranas como si fueran de chincha, te lo juro. Y salen todos a la puerta. Salimos todos, sacan los cajones, los bongos, sacan las maracas, sacan el karaoke, Ok, todos cantan, todos bailan, todos hacen de todo. Y este domingo 11 de noviembre, me dices que hay un evento, pues, del tema del Señor de los Milagros, pero es en tu casa o es en la cuadra, ¿cómo es? Bueno, este, ya gracias a Dios, este, todos los años pasa Señor de los Milagros por la calle de mi casa, y bueno, a mi familia, honradamente les hace siempre un homenaje, le hacemos, este, una alfombra, y a esta vez, vamos a cantar con mi amigo Pedrito, vamos a hacerle un homenaje bien lindo, entonces se reúnen la gente, vienen los chicos de las cuadrillas, y se arma la jarana. ¿A partir de qué hora es este domingo 11 de noviembre? El Señor de los Milagros pasa por mi casa a las 6 de la tarde, así que por favor todos, si quieren escucharnos a nosotros cantar nuestra música criolla, para el Señor, si quieren de repente ahí celebrar junto a nosotros, de verdad, todo lo que va a pasar en este lindo año, y agradecerle al Señor, están todos sin ir. Y de ahí se van a Barranco Bar a la medianoche. Y de ahí se van a Barranco Bar, ya está, armando. Bueno, íbamos a ir ese día. A otro emoción. Al bulevar de Barranco. Ah, hay bulevar de Barranco. Claro, en la estación bulevar de Metropolitano, es al frente de la municipalidad, es toda una calle de puras... Ahí te vamos a invitar. Así que el domingo tienes que estar Kurt, Enrique Barrón 205 Barranco a las 6 de la tarde, para el homenaje al Señor de Milagros, tienen que ir todos. Perfecto, repítelo así suave, despacito. Enrique Barrón 205 Barranco, desde las 6 de la tarde, homenaje para el Señor de los Milagros. Así que ya saben, van y cumplen con el Señor de los Milagros, se portan bien, y luego pueden divertirse, y ya pueden... Va a haber anticuchos de repente, cerveza, picarones, ay, currón, qué rico. No van a querer irse de mi casa, vas a ver. Uy, me muero. Y vas a tu tío, Jaun Hasega, Jaun Hasega. Ahí está, ya saben. Bueno, uy, saludos para Luciano desde Japón, y Luciano resultó... ¡Vamos, Luciano resultó ser la famosa que uno. Del 100% de comentarios, el 85% para Luciano, Dios mío, de Chiclayo, saben que escriben, Milagros, Canales López, dicen, vayan todos al concierto, este 30 de noviembre. Tienen que estar todos ahí presentes, de verdad que no se van a repetir, es un increíble show que estamos haciendo por primera vez, nos juntamos, yo soy, y los cuatro finalistas en un increíble concierto, llamado Entre Amigos, Carmen Castro, la ganadora de Yo Soy Como en la India, y quien les habla, Elliot Nima, participante de los cuatro finalistas, ya verán más adelante las sorpresas que trae ese programa, y yo sé que la primicia la va a tener Kurt, eso se lo voy a asegurar. Y me cuentan que este fin de semana va a estar este viernes y sábado, con los cuatro finalistas, Cedric Vidal, es lo que he escuchado, Daniel Aso también, y José Gaona regresa por su silla, José Gaona lo tuve también, lo máximo. Y más adelante también han visto por ahí en los comentarios, que regresa también Javier Arias. Así que también el 24 de noviembre, estuvo hoy día conmigo en la Comba TV, Ricky Quiñones también va a estar, así que ustedes de repente pueden ser en primera semana de diciembre, segunda semana de diciembre. Ya saben que de repente pronto, de repente regresamos por nuestra revancha. Lo que tenemos miedo es que nos vayan a poner juntos. Ay, imagínense una batalla entre Pedro y yo. Nunca han hecho una batalla, ¿no? No, no nos han tocado una batalla juntos. Bueno chicos, el público quiere escuchar a Pedrito Quintanto con Nunca Podrán, en esta noche de Música Peruana en Miraflores TV Digital, compartan el programa. Vamos hermano. Muchas cosas te están diciendo de mí, pues lo que quieren es separarme de ti. Sé que te han dicho que no soy libre, que soy un malo, tengo un pasado, me gusta el juego y la bebida, tú bien lo sabes, eso es mentira. Nunca hagas caso, cuando te hablen de mí, porque mi vida la he cambiado por ti. Así es el mundo, y hay gente mala que solo trata de hacernos daño. Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero apartarnos, solo el Señor. por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos, será difícil que lo logren, porque en mi amor está tu nombre. Si algunas veces he mentido y en muchas otras he bebido, ¿quién en la vida no ha sufrido por no ser? Correspondido. Correspondido. tanto, no sabemos qué día, pero yo supongo que entre mediados de noviembre y mediados de diciembre, ahí está. Todos este domingo, dicen a la casa, a la casa de Elio, dice Milagros Canales López. Todos, todos. Milagros es, trabaja con ustedes, porque la veo que escribe, escribe y promociona los eventos. Milagros Canales López. Creo que sí. No voy a dejar de López en el staff de Jeremy. Ah, vayan todos al concierto. Oye, Noriko, Noriko Nagahama, siguen los saludos para Luciano desde Japón. ¡Wow! ¿Se pueden cantar unas juntos, por favor, chicos? Elliot Nima y Pedro Crisanto, aquí en lo mejor del espectáculo, una junto a cuál puede ser, y con la guitarra de Luciano. ¿Qué temita puede ser? A ver, prepárate algo. Ya saben, síganos en redes sociales, a Facebook, Miraflores TV Digital, en Twitter, arroba Miraflores TV 82, en Instagram, Miraflores TV Digital, y el WhatsApp de Miraflores TV Digital, 967-231-109. El próximo miércoles, La Tigresa del Oriente en vivo, aquí en lo mejor del espectáculo. Están, ellos, están ahí, deliberando, deliberando cuál canción la pueden hacer juntos. Ellos son Elliot Nima, y Pedro Crisanto, de los cuatro finalistas, y Pedro Crisanto también estuvo en Yo Soy Kid, con el personaje de Manuel Donaire. Ahí está, perfecto, Luciano, preparado, ¿qué canción va a hacer chicos? Perdóname. Perdóname, con Elliot Nima, y Pedro Crisanto, Noche de Música Peruana. Perdóname por todas esas cosas que pasaron y que hoy al recordarlas me hacen daño. Perdóname por esa inmadurez de mi cariño que me hizo comportarme como un niño. Perdóname por esa inmadurez de mi cariño y huir de ti desesperadamente. Perdóname, si fui la nube que empañó tu cielo azul, por no saberte complacer a plenitud. Perdóname por esa inmadurez de mi cariño y huir de ti desesperadamente. Perdóname, 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 si en el silencio de mi triste soledad pretendo hoy con mi canción a ti llegar para decirte amor. Perdóname por esa inmadurez de mi cariño y huir de ti desesperadamente. Perdóname. Perdóname. Perdóname en la voz de Elliot Nima y Pedro Crisanto esta noche aquí en lo mejor del espectáculo en Mirafol FB Digital. Yo tengo el honor y el orgullo de haberlo tenido en el programa. De verdad que para mí no me imagino todavía. Si yo digo, tienen 18 años, no lo puedo creer. Es que hasta ahora no lo puedo creer porque parecen sus voces, como digo, de hombres mayores. Es decir, hasta ahora no me entro en la cabeza. Porque yo digo, ah, los chicos, porque incluso, ah, latinurban, reggaetón, o a veces hablan así bajito. Los chicos de 18 años, ustedes no necesitan ni micrófono, ni micrófono. Siempre ha sido su voz así gruesa, fuerte. Gracias a Dios, este, bueno, al comienzo, como tal persona que quiere dedicarse al canto y estudiarlo, no fue así. Pero manejando siempre la técnica vocal, que es muy importante para todo el cantante, fue donde nuestra voz se hizo más madura y con más peso vocal para entonar las canciones, para interpretarlas, para sentirlas y lo más importante, para conectarlas con el público. Entonces, gracias a Dios, seguimos estudiando, seguimos dándole puncha a lo que es la técnica vocal y nuestra voz siga con nuestra técnica, no sea siempre fuerte, que interprete y que siempre se gane el cariño del público gracias a nuestro, por decir, nuestra arma de trabajo. ¿Llegaste a conocer a Manuel Donaire en algún momento? Porque estuvo en Lima hace poco, ¿no? Justo voy a cantar con él en noviembre. ¡Guau! ¿En dónde vas a...? Oye, pero me gusta porque son ustedes bien sencillos. Es decir, lo dicen de una forma porque otros, ah, yo voy a cantar con, ¿no? Lo dicen así como que me digas, voy a ir mañana a hacer un show. Es decir, lo tomas con naturalidad, con responsabilidad. Gracias a Dios, me ha dado a conocer muchas personas. Personas tan buenas como el señor Manuel Donaire y a la vez personas tan malas como X personas. A sus cortos, 18 años, también les ha tocado, me imagino, pasar momentos complicados y con gente pesada, por no decir otra cosa. Claro, en este estilo de vida que estamos llevando, siempre va a haber gente buena, gente mala, gente que te quiera ayudar de verdad, gente que no. Gente que te quiere dar por un camino que de repente no es el correcto y queda en ti decidir si me voy por el bien o por el mal. Ahí está. Pasa nuestra edad que es donde más surge la envidia, porque no les gusta a veces vernos crecer. Entonces, siempre pasa eso, pero gracias a Dios, nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos verdaderos son los que nos apoyan, nos siguen ayudando siempre a saber diferenciar lo que es sobrellevar la música en lo bueno y, bueno, lamentablemente seguir también sobrellevando con lo malo, porque en todo artista... Y sobrellevar también la fama, porque ustedes participan de estos programas reality que, al igual que combate, esto es guerra, no digamos que es igual, pero combate, esto es guerra, genera personajes mediáticos y, bueno, yo soy, yo soy kids, la voz, los cuatro finalistas y etcétera, genera también gente con mucho poder en los medios y hay gente que de repente se la puede creer y, bueno, y pisar huevos y alucinar, ¿no? Porque yo ya soy súper conocido y hay gente como que se la cree demasiado también, ¿no? Yo creo que depende eso de la crianza, ¿no? Sí. Porque si tu papá te enseña a ser humilde y a no pisar huevos, tú así estés arriba, nunca lo vas a hacer, porque mientras más alto subes, cuando caes va a ser más duro. Ay, las caídas no saben cómo son, no saben cómo son. Bueno, continuamos, ya nos quedan dos minutitos, pero quiero Denise Jai Olegario, que es tu mamá, lo máximo, chicos, me dice, Kurt, eres lo máximo, gracias por dar espacio al talento peruano. No, sí, por supuesto, y yo quiero que sigan viniendo y también me encantaría tenerla a Carmencita Caso, que ya la voy a tener, algo va a pasar antes del fin de año. Carla León Morales, dice, felicitaciones, hijitos, no sé quién será Carla Morales. Tu mamá. Ay, tu mamá. Humberto Crisanto, que es tu papá, y a su seguridad no le envían saludos. Ese día esa seguridad me dejó loco de un oído. ¿Es tu papá? Sí. ¿Y por qué loco de un oído? Porque nos tocó pasar un mal rato en Paita. Porque. Con algún empresario. No, no. ¿No? ¿Estafador, no? No, sino que estábamos caminando y la gente se amontonó, y como que estaban bolsiqueando. Y mi papá tiene un arma de reglamento. Porque. Claro. Es la policía. Sí. Claro, y en ese momento estaba viniendo de la seguridad el caso. Y en eso, este, él tuvo que lanzar un balazo al aire. Ay, y ya me imagino el, 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 el tenías ahí. Sí. Claro, ya entendí, ya entendí. El, el, el ruido y el susto también, porque uno no sabe qué va a pasar. Sí, claro. Ante una, ante una bala, ¿no? Sí, pues. Ay, un saludo entonces para el señor Humberto Crisanto González. Aparte de mi papá, él es mi amigo. Porque siempre puedo contar con él para cualquier, para cualquier cosa. Ahí está. Ah, Milagros Canales López dice, soy del staff de Jeremy Gómez. Pero se apoya el súper talento de estos dos chicos lindos y súper humildes. Le mandamos a tener un saludo a Melaritos y a todo el staff de Jeremy. Y a Jeremy. Pequísimas personas. Perfecto. Ya tenemos su concierto muy pronto, así que, bueno, sigan dando sus redes sociales de él, que de verdad es una increíble persona. Jeremy estuvo. Me encantaría también tenerlo. Igual a final de los cuatro, y tenemos estado en varios concursos, como ha sido La Voz Perú, y incluyes concursos que han estado de canto. Y de verdad que es una increíble persona, lo conocemos. Conoce más a Pedrito que a mí, pero de verdad que el poco tiempo que yo lo conozco y el buen tiempo que lo conoce Pedrito es una increíble persona, siempre humilde, siempre trabajadora, y le mandamos un increíble saludo para él. Saludos rapiditos desde Colombia para Pedro de Milagros, Angélica Cardalcha Angulo. Saludos para ti. Sí. Fernando Amaya me dice, ¿Cuándo vienes a Máncora? Bien difícil que vuelva para Máncora y Colán, de acá a otra, en mi nueva vida, de repente. Y ahí ya me caí, me tropecé, me di contra la pared. No, de acá a diez años. Gracias chicos, gracias Luciano, por favor. Muchas gracias por tu presencia, un aplauso para Luciano, gracias Pedro Crisanto, gracias Elios Nica, me encantó tenerlo en esta noche de música peruana, el viernes treinta, rapidito. Sí, viernes treinta de noviembre, a partir de las ocho de la noche, en el Amfiteatro Antica de Barranco, no se lo pueden perder, el increíble show, entre amigos de Eliott Nima, y Carmen Castro, el line de Dios hoy, increíble, estás invitado con el periodito Crisanto, y muchísimos más. Entran a las redes sociales mías, Eliott, Josué Nima, Jairo, y Carmencita Castro, para que lleguen todas sus entradas. ¿Algún evento próximo? Con él. Sí, no, también este en San Clemente, se chura el diecisiete, el dieciocho, estamos con Gise Producciones, de nuevo en Trujillo, y se viene muchísimo más. Muchísimo más, se olvide en el once, en mi casa. Este domingo once, en la casa, en la casa de Eliott, en Barranco. El treinta, el treinta, no se olviden. El treinta, en Antica de Barranco, ya lo saben. Muchas gracias, Eliott Nima, muchas gracias, Pedro Crisanto, y muchas gracias, Luciano, el de la guitarra. Gracias chicos, conmigo hasta el próximo miércoles, once en punto de la noche, lo mejor del espectáculo, en Miraflores TV Digital, con la Tigresa del Oriente, y muchas sorpresas más. Chao, chao, gracias. 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 Búscanos en todas nuestras redes sociales, como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web, www.miraflorestv.p, y entérate de todo lo que tenemos para ti. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web, www.miraflorestv.p, todos los temas, todas las culturas, toda la información, que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital, y entérate de todo lo que tenemos para ti. Y entérate de todo lo que tenemos para ti.